El canal RCN regresa con sus producciones a Medellín y sus actores no se quieren perder la Feria de las Flores, aprovechan para visitar algunos eventos. Aprovechamos para salir, estamos con nuestro asistente de dirección, nos dio permiso, entonces... Nuestro amigo Mateo. No, 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 me vengo a la... Mateo, ¿hasta qué hora tienen permiso de andar en la calle? Un ratito porque mañana seguimos dándole... El actor Alejandro Tamayo está doblemente feliz. La primera razón es el reencuentro con sus raíces paisas y segundo, porque su anterior novela, el último matrimonio feliz, es la más vista en Venezuela. La verdad ha sido como una sorpresa, pues, de todo lo que está sucediendo con el país vecino, pero ha sido una acogida muy grande y, pues, para nosotros es algo muy bonito. Ya tienen listo otro plan en la Feria de las Flores, visitarán el corregimiento de Santa Elena para conocer el trabajo de los silleteros. La factura está viva porque la factura...